Antonio Villegas tiene 84 años, toda su vida fue viajante, vendedor y comerciante, todavía sigue trabajando. Desde hace 9 años está en el semáforo del Cristo, en Yerbabuena. Con la venta callejera, recorrió el Chaco, Misiones, Salta y Jujuy. Aunque hace 20 años está instalado en Tucumán, todavía mantiene su tonada rosarina. Yo soy de Rosario. ¿Y cómo es que llega a Tucumán? ¿En qué momento? Porque mi hija se casa con un tucumano. Y cuando ya iba a tener familia, vendimos mi casa allá y compramos acá. ¿Y entonces Tucumán cómo le sentó cuando llevan el 95? No, bien. A mí me sentó bien. Yo estaba casi jubilado. Creo que todavía no me había llegado la jubilación. Cuando me llegó casi me muero. 150 pesos. ¿Usted se jubila como viajante? No, no. Me jubilo como empleado de comercio raso. Porque yo era viajante, pero como no tenía los últimos años de aporte, me mataron. A mí me asesinaron. Yo sabía que estaba cobrando buen que palo, pero estoy cobrando el Chaco. El calor se siente al mediodía. Hay que estar parado más de cuatro horas bajo el sol en un semáforo. Tito, como le llaman sus amigos, trabaja los sábados y domingos en la venta. De lunes a viernes prepara los productos en su casa, mientras cuida a su esposa enferma. A pesar de la edad, ni la lluvia lo frena. No, ni la lluvia. A la fuerza, hermano. Hay que seguir dándole esto. No se puede. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? No todo. Todo me divierte, me entretengo. Ya tengo una edad para divertirme. Es que estoy haciendo esto. De nada. El Cristo es una esquina clave en Yerbabuena. Cada vez que el semáforo se pone en rojo, los vendedores de diarios y de limones comparten los tres minutos que les queda para ofrecer sus productos. Pero a Tito no le preocupa. Él ya tiene su propia clientela. Lo admiran, lo aprecian y lo respetan tanto que a veces le hacen regalos. Yo he tenido gente que me ha regalado 100 pesos y hasta 200 pesos en efectivo. Así somos esto para usted, viejito. Porque la gente, te voy a decir una cosa que me dice la gente. Nosotros estamos admirados que usted, con la edad que tiene, esté haciendo esto. Así es. Y con la edad y la educación que tengo para dirigirme a la gente. Después tengo historias grandes. Mirá, me ha regalado un jamón. Ajá. Un jamón de cero. Una vez me trajeron un queso de eso de Tafía del Valle. Ajá. Eso porque mi abuelo, usted igual que mi abuelo. Claro. Cosa que me emociona. Claro, claro, lógico. Lógico. Eh, regalitos, boludeces, así, viviendo. Siempre dinero, eh. Nada de regalarme nada ahí. Claro. Así, no, no. Cuando me regalan, me regalan dinero. O si no, ya te digo esas cosas, el jamón. Es un hombre con humor y mucha vitalidad. No piensa bajar los brazos, aunque sabe que está jugando los últimos cartuchos. ¿Tiene un sueño por cumplir? No. Ya los sueños ya están hechos. Podríamos ya descansar tranquilos en la vida, ya. Ya hemos cumplido todas las cosas. Llega una edad uno que espera el viaje eterno, nada más. Pero mientras podamos ir tirando, le damos duro. ¿Tiene un sueño. No.